Alba y Eli han quedado para tomar un café. Entre sorbo y sorbo pasan la tarde. Hoy han estado casi dos horas y han pagado 2,35 euros por un cortado y un café, en una cafetería tradicional. Pero las clásicas tablas con ofertas y la carta de precios no existen en esta otra cafetería. Y aquí la idea es que pagas por el tiempo. Es un Time Café y el precio lo marcan las agujas del reloj a 6 céntimos el minuto. Esto es como un estrés también, ¿no? No hay entonces el momento social de sentarte tranquilamente. No lo haría, porque si estoy con una amiga tomando un café no voy a estar 15 minutos, voy a estar una hora quizá. Con esas tarifas ellas habrían pagado 3,60 cada una, pero aquí las consumiciones son ilimitadas. Infusiones, bollería, pero también pasatiempos y libros con los que disfrutar café en mano. Tenemos alrededor de 30 juegos de mesa y pues están pasando muy bien el tiempo aquí mientras se toman su café, los bollos. Una idea que nació en Rusia y que ya está de moda en toda Europa. No hace falta convocar a los amigos en casa, quedamos aquí con la familia, con los amigos y pasamos un buen rato. Hoy no tienes que comprar los juegos y puedes tomarte algo y hablar. Aunque hay quien no lo ve tan claro. Siempre que sea una cosa correcta, sin abusar de los señores del bar. Sin abusar y sin barra libre. Sus creadoras quieren que sea un espacio de relax, por eso no se sirve alcohol.